¡Suscríbete al canal! Las opiniones son exclusivas de sus autores. Actrices, declamadores, ustedes. Y esta que está aquí, Dinora Marzano. Ya comienza de Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nuevamente, en este es su programa de Letras a través de Bonitas Radio. Y esta es nuestra edición número 68. Ricardo, te tocó la edición 68. Saludamos esta tarde con gran cariño a nuestro director de programación, Marcel. Hola, Marcel. Saludos. Y saludamos también a nuestros invitados, queridos amigos, escritores. A la compañera Dalia Estela González. Hola, Dalia. Hola, Luis. Qué bueno que estás aquí. Hola, Ricardo, hermano. Ya Dalia es de la casa y hoy estará haciendo funciones de entrevistadora. Yo espero que se quede unos cuantos programas más, sí, que nos dé la mano. Y que privilegie este programa con su inteligencia. Y nos acompaña también el escritor Ricardo Rodríguez Santos, autor de un texto del que vamos a hablar hoy muy interesante. Yo lo estoy ya terminando de leer. Es un texto muy interesante, un texto necesario, titulado Palincesto Caribeño. Y sobre qué es el palincesto, de qué trata este libro, por qué lo escribe en este momento de su vida, nos va a hablar el compañero escritor Ricardo Rodríguez. Bienvenido a De Letras. Gracias, gracias. Buenas noches a ti, Rubis, a Dalia y a todo el público oyente. Pues aquí estamos para hablar sobre el libro, sí, y dispuesto a conversar con ustedes acerca del contenido. Bueno, comenzamos entonces, permíteme el libro, Ricardo, mostrando a la cámara para que puedan ver la portada de este libro, Palincesto Caribeño, y lo puedan reconocer en las librerías o donde esté disponible el texto. Es una portada interesante, luminosa, luminosa. ¿Qué es el palincesto? Comencemos por ahí, Ricardo. ¿Qué es el palincesto? El palincesto es un concepto que viene más bien de las artes plásticas. Se refiere a la pintura. En la edad media, por ejemplo, había ocasiones en que sobre un mismo lienzo se pintaba varias veces. Se volvía a pintar y se volvía a pintar. Lo que está debajo se perdía. Hoy día, con los rayos X y con otras técnicas, pues se puede ver lo que está debajo. Y entonces se descubre que se pinta sobre otra cosa. Metafóricamente, se traslada el concepto de las artes plásticas a la literatura. Y cuando hablamos de palincesto, hablamos de una idea que se denomina, digamos, intertextualidad. Lo que tiene que ver con el palincesto. Y que se refiere al cruce de ideas. Es un concepto que esposa por primera vez el crítico ruso Mijaíl Bastín. Y luego toma fuerza en la década del 60, que fue una década que hubo mucho desarrollo literario y muchas controversias en el mundo. Así que yo tomé el concepto para hacer un estudio, para ver, trabajar esa teoría específicamente de Bastín y otros escritores que en el libro también aparecen las ideas de ellos. Cristeva, Julia Cristeva, Roland Barthes y otros escritores más que trabajan con la intertextualidad. Bueno, poquito a poco vamos a ver cómo lo ponemos simple para explicarlo. Muy bien. ¿Y por qué trabajaste con este texto en este momento de tu vida? Bueno, en el caso específico del texto está basado en el estudio de la novela de Reynaldo Arenas, El Mundo Alucinante, escritor cubano, que publica la novela en el 64. En el 64, en los inicios de la revolución, él empieza a escribir jovencito, tendría alrededor de 20 años, publica Celestino antes del Alba primero y la segunda novela es El Mundo Alucinante. Estudiando en el Centro de Estudios Avanzados, tomé curso con la profesora Rita Molinero y Molinero nos enamoró a todos de los textos de Reynaldo, los cuentos de Reynaldo, los ensayos de Reynaldo. Y de toda esa lectura, pues entonces yo decidí tomar El Mundo Alucinante para trabajar una idea que tenía desde adolescente, porque básicamente lo que me atrae, además del texto de Reynaldo, es el caso cubano, la realidad cubana, el contexto cubano. Y yo desde adolescente pensaba que yo quería conocer un poquito más sobre Cuba. Y se me presenta esa oportunidad con Molinero y lo aproveché, lo aproveché. Entre otras cosas, el texto trabaja la novela de Reynaldo, pero tiene un primer capítulo, si entramos de lleno en el libro, para trabajar ese contexto. El contexto desconocido de la realidad cubana, para poder comprender el libro. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, usted puede comprender un texto si lo lee por sí solo, pero si conoce el contexto, lo va a comprender mejor. Y si entramos en las técnicas y toda la terminología literaria de la parodia y la ironía que se trabaja en el texto, pues veremos que también para comprender un poco mejor o intentar comprender un poco mejor la ironía y la parodia, hay que conocer el contexto en el que surge el libro. Así que tuve la primera parte del trabajo, fue dedicarme a conocer a Cuba, que fue un trabajo inmenso porque yo no sabía absolutamente nada. Lo único que sabemos de Cuba es Fidel, como quien dice, y los mitos acerca de Cuba que se van derrumbando poco a poco según uno va conociendo. Claro, aclaro en el libro, y yo nunca he ido a Cuba. Así que básicamente, como se dice coloquialmente, conocemos a Cuba pero tocamos de oído. Porque lo que uno puede conocer acerca de nuestra hermana Antilla es a través de otros textos. Y esos textos, de alguna manera, van a estar parcializados. ¿Sabes que la situación en La Habana y con Cuba siempre ha sido que hay, o es un extremo o es el otro? Entonces, pues uno, había que leer los que están a favor del sistema, y había que leer de los que estaban en contra del sistema. Y uno sentarse, tirar una moneda y decir, me voy a inclinar hacia esto, me voy a inclinar hacia lo otro, porque todos ofrecen argumentos razonables. Y como no se puede comprobar directamente, porque hay una muralla con ese país, pues a través de los textos es que se llega. Ahora en verano, quizás me pueda acercar un poquito al país y conocer un poquito más directamente. Pero aún así, ese contexto de los 60 ya está bastante lejano, y pues siempre por textos. Eso tiene sus pros y sus contras y sus consecuencias. Ricardo, yo quisiera que de alguna manera, esto que comenzaste, ¿verdad?, hablar sobre el palincesto. El título es Palincesto Caribeño, y nos hablaste del trabajo de Reynaldo Arena con su novela El Mundo Alucinante. Pero entonces podría haber sido el palincesto cubano. Sin embargo, tú lo decides nombrar y titular como Palincesto Caribeño, porque yo creo que la audiencia está deseosa de escuchar sobre quién pintó Reynaldo Arena, si es que pintó sobre alguien, y cómo se da esa dinámica. Claro, los que conocen la novela de Reynaldo, El Mundo Alucinante, pues deben haber escuchado que se basa en las memorias de un fraile héroe de la Revolución Mexicana, de 1800, principio del siglo XIX, de la Revolución Mexicana. Y entonces él, basándose en las memorias de Fray Selvando, Teresa de Mier y Noriega Guerra, y uno de estos nombres más que tiene, porque el nombre es larguísimo, pues parece, Reynaldo se fascinó porque este señor cura, rebelde, se buscó muchos problemas con la corona española, fue apresado en infinidad de ocasiones, y todas las veces se fugó. La historia de Fray Selvando es sorprendente por demás. Parece una historia fantástica. Se fugaba de cualquier cárcel, de todas las maneras impredecibles. Incluso hay una historia de que se fugó, se tiró del nivel superior de la cárcel con un paraguas. Incluso. Un Mary Poppins. Hay algo así. Hay algo de leyenda en eso. Hay algo de leyenda en eso. Yo creo que sí. Hay algo. Y entonces Reynaldo se identificó con la rebeldía de Fray Selvando, y más adelante él aclararía en su autobiografía, antes que anochezca, que llegó a asustarse porque él cae en desgracia con el régimen cubano unos cinco o seis años más adelante, cae preso, y se fuga, y vuelven y lo apresan, y se vuelve y se fuga. Pero yo creo que los cruces que hay entre la vida de Reynaldo y la de Mier, y los cruces que hay a nivel de las voces, del texto de ambos, es algo sumamente interesante que probablemente vamos a tener que explorar bastante un poquito más adelante, porque no se da solamente a nivel de textos y de obras, sino de vidas. Y de vidas. Vemos ahí unos cruces que podrían rayar en leyendas si no hubiera habido algo que nos dejara, de parte de la historia, que nos dejara y nos constatara que es cierto, porque son asombrosos los paralelismos que vemos entre la vida de Reynaldo y la vida de este fraile. Sí, y sorprendente, y fascinante, y eso fue lo que me fascinó. Para el insecto caribeño entonces implica, no sería para el insecto cubano, que estamos hablando en este caso del México, en su parte caribeña, de Cuba, sin excluir a la República Dominicana, y un acercamiento por un puertorriqueño. Y aprovecho entonces para, pensando siempre en Betances, jugar con el concepto de la confederación caribeña, dentro de lo que se puede. Entonces, aquí en términos literarios, pues unimos, en este caso, con el título del texto y con la intención del trabajo. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, regresamos en breve, pero no se retire para que continúe escuchando sobre Palincesto Caribeño, aquí en De Letras, con los escritores Dalí Estela González y Ricardo Rodríguez Santos. Ya volvemos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazaria, y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. y suscríbete, los míles a las 11 de la mañana, por Bank du DMZ, en línea con tu producción de mil Shao, y planes de esta manera de no acuilar es el fin de la mañana. Est cray dobra y recorden las 10 milas permits 사 некоторas partes. C extraterrestres de BrechañaODz, en línea con tu mundo. Vamos seleccionando las 11 de la mañana. Regresamos al segundo segmento en tu programa de letras Y conversaba aquí con los amigos y compañeros del oficio literario Sobre los aciertos de este trabajo de Ricardo Rodríguez Santos La compañera Lali Estela González tuvo la oportunidad de presentar este libro hace una o dos semanas Sí, era como quizá ya va para un mes, hace como tres semanas Como tres semanas en Plaza de la Cultura, un espacio maravilloso Que se abre en Plaza de las Américas, en el segundo nivel, frente a los cines Y todos los martes y los jueves hay un espacio allí de 8 a 9 o de 8 y media a 9 En el que las personas pueden ir a disfrutar y a participar de conversatorios y presentaciones de libros Dalia presentó este libro en ese espacio Dalia, háblame de los aciertos de este libro, cuando te encontraste con el texto Fíjate, cuando yo me encuentro con el libro, te confieso que al principio dije Wow, Ricardo es mi amigo, yo sé que es un intelectual de primer orden Pero yo no estoy en la de estar leyendo algo académico, esa es la realidad Así que dije, bueno, pero Ricardo, entonces vamos a leerlo Es por Ricardo Y me encuentro con un texto que yo insisto en que es híbrido Porque por un lado tiene un área, un lado académico que se da El primer capítulo es un contexto histórico de la política y de la vida en Cuba Donde él se sitúa, donde se sitúa, básicamente te da un panorama y dice Mira, aquí esto es Cuba y yo tengo esta inquietud y yo tengo esta situación Yo me perdí un poco, yo no sabía qué pasaba con Cuba, que lo explico ahorita un poco Pero ese segundo capítulo habla fundamentalmente del marco teórico Que él va a utilizar para analizar la obra de Reinaldo Arenas Y cualquiera dirá, esa es la parte más engorrosa Pues no, es la parte que tiene la peculiaridad Que puede explicar de una manera sencilla, cierta, porque no hay desvaríos Pero de una manera completamente sencilla y resumida Teorías complejas, complicadas Como son las de Bactin, Cristeva, Genet De una manera que un estudiante aventajado De escuela superior Puede entenderlas Y el que está estudiando Ya el doctorado en literatura Que probablemente tenga algún tipo de dificultad Con entender Lo que es lo principal La esencia de esa teoría Viene aquí, lo lee Entiende la esencia y puede llegar entonces Al texto de estos teóricos Así que, en ese sentido Me parece un extraordinario acierto Para alguien que no le desea leer a Reinaldo Arenas Bueno, pues no quieres leer a Reinaldo Arenas No hay problema Pero debes leer Palincesto Porque si quieres estudiar y comprender bien Sobre la ironía, la intertextualidad Y todos estos conceptos Debes agudir a ese libro Por otro lado Tiene entonces el lado Que es el de ya la obra per se ¿Cómo podemos conocer más De la misma vida De Reinaldo Arenas A través de ese fascinante libro Que escribió sobre el mundo alucinante Los paralelismos Pero cómo se trabaja Algunos conceptos como la ironía Que yo creo Aquí a lo mejor Ricardo y yo a veces Diferimos en eso Pero yo creo que no es un área Tan trabajada en la literatura puertorriqueña Por lo menos a la manera En que realmente Vemos como lo trabaja Reinaldo Entonces yo creo Que hay un material Hay un caudal extraordinario En este libro Que nos puede lanzar Incluso a evaluarnos Como generación literaria Como país Que hemos hecho A nivel literario Cuando nos comparamos con el Caribe Y cómo nos insertamos En esa corriente literaria caribeña Siendo Fray Cervanto Teresa de Mier El personaje que trabaja Reinaldo Arenas En el mundo alucinante Háblanos un poco De Reinaldo Arenas ¿Por qué te enamora? ¿Te fascina El trabajo De este escritor Cubano? Reinaldo Yo me identifico Con él También Por lo mismo Que le llamó la atención Fray Cervando Esa rebeldía Esa actitud De no De no someterse Incondicionalmente Sin pensar Y eso le trae problemas Mencionamos Sobre ese primer capítulo Y el contexto En el que Reinaldo Se encuentra A principios De los 60 Es la década anterior De los 50 El proceso De la revolución Va formando A ese Esa persona Ese carácter Y Yo Como dije Desde joven Tenía fascinación Con Cuba No solamente Fascinación Sino ese sentido Ese sentido De rebeldía Y pensaba Si hubiese Una revolución Habría que conocer Primero Yo sería El primer crítico De ella Cuando empiezo A leer Sobre los escritores Cubanos Me encuentro Que en esos Primeros 10 años De la revolución Que es cuando Reinaldo Escribe sus primeras novelas Hay una lucha Entre La parte De los escritores Y el nuevo gobierno Revolucionario Sobre la función Del escritor Y le piden Y le piden a los escritores Que se sumen A la revolución Y que no Critiquen La revolución El que Critique La revolución Entonces Es un Antirevolucionario Cuando Reinaldo Expone Sus novelas Indirectamente Ciertas Críticas Al sistema Si Algunas Personas Reconocen O perciben La crítica Y lo censuran Le censuraron Sus novelas Le retiraron Los premios A los que En los que Participo En los certámenes Y esa actitud Lo que hizo fue Exacerbar La rebeldía De Reinaldo Según Voy conociendo La vida Y la obra Pues Me va trayendo Más Esa actitud De Reinaldo Claro Hay otro aspecto De la vida De Arenas Que tiene que ver Con su homocestría Homosexualidad Va a ser Primero Reprimida Por el sistema Incluso En los Estados Unidos Había guaguas Que recogían A los homosexuales De noche Para llevarlos Presos Y en Cuba Se hacía también O sea que No era exclusivamente De la facción Comunista Así que Él tiene que esconder Esa homosexualidad Y después Se abre Y en los textos Entonces Hay una riqueza Que va más allá Del tema político Sino al tema humano De cómo Él Tiene que enfrentarse A un sistema Que lo rechaza En sus planteamientos En sus planteamientos Políticos Y lo rechaza Incluso En su Como Su modo de ser Su persona En sí Y Me atrajo Me gustó Me llamó La atención Y la forma En que Él lo escribe Pues Todo eso Se juntó Para Yo decidir Entonces Trabajarlo En mi libro A veces A veces hay la sensación Cuando se lee El mundo alucinante De que Fray Servando Teresa de Mier Así como Reinaldo Arenas Cuando Cuando lee su obra Y estudia su vida De que Ambos No encontraban Un lugar En el mundo Como si En el mundo No hubiese Un espacio Un metro De tierra Donde pudiesen Estar pagados ¿Te parece Que eso es correcto? Sí De hecho Hay una parte En la novela Que fue la primera De todas Que me llamó La atención En realidad Hay dos partes En la novela Que yo prefiero La que tiene que ver Con el encadenamiento Te refieres Al mundo alucinante Al mundo alucinante Eso lo nombramos después Pero Hacia el final De la novela Servando Está en el palacio Y se encuentra Con Heredia Un personaje histórico Y tienen Una serie De discusiones Acerca de la vida Y la muerte Y Las ideas Acerca de la revolución Están implícitas Y en un momento Determinado Y yo quiero leerlo Si me lo permite Claro que sí Cómo no Servando Dice Se trepa En una silla Y entonces Dice así Y como no pudo Explicarse Claramente En qué Él se sentía Estafado Y como no pudo Explicarse Claramente En qué Consistía Esa estafa Caminó Caminó La noche La noche De David La noche La noche Que había Desconcertado O iluminado A todos los hombres En todas las civilizaciones Bajo el chip Porroteo De las constelaciones El fraile Caminó Por todo el corredor Cuál Cuál era la respuesta Dónde estaban Los signos Y la solución Volvió A alzar la vista Y quedó inmóvil Mirando el torbellino El torbellinoso Desfile de los astros Y durante horas Estuvo rígido Contemplando Aquella procesión luminosa Aquella armonía Imperturbable Entonces Tuvo la revelación Pensó Que el objetivo De toda civilización De toda revolución De toda lucha De todo propósito Era alcanzar La perfección De las constelaciones Su armonía Inalterable Pero jamás Dijo en voz alta Llegaremos A tal perfección Porque seguramente Existe Algún desequilibrio Y esas Esas palabras Hay En un momento En que la revolución Pedía La fe Total Y Incondicional Incondicional De todos los pobladores Y de todos los escritores Fue básicamente Lo que se yo El destino De Reinaldo Pero tiene mucho Que ver Con lo que yo pienso Y siento también O sea Vivimos En un universo Que parece Perfecto En todos los sentidos Menos en el humano Entonces ¿Tú crees que De alguna manera Él enfrentó El poder Desde la orilla Del desequilibrio Desde esa Desde esa fragilidad Humana Que significa Esa vulnerabilidad Que tenemos Los seres humanos Propongo Que la contesten En el próximo segmento Es muy buena pregunta Y prometemos Que te la vamos a repetir Ricardo En el próximo segmento No se retiren Regresamos Enseguida Muy bien Cultureate La cultura del mundo Tiene su espacio En la red Escucha las múltiples voces De la diversidad Entérate de lo que no sabías Y cuéntanos Lo que no sabemos Una revista cool Y cultural Cultureate Todos los jueves A las 5 de la tarde Por Bonita Radio En línea con tu mundo Todo lo que hago Lo hago por ti Es que tú me sacas Lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres Todo lo que quiero Por ti Hola Puerto Rico Te habla René De calle 13 Y vengo a decirte Que amar No es controlar No es golpear No es obligar Amar es respetar Y dejar ir Cuando llega la hora De decir Se acabó Amar a una mujer Es quererla feliz Aunque no esté junto a ella Si has pensado En hacerle daño A tu pareja O expareja Detente Y piensa Usa la cabeza Usa el casco Busca ayuda Habla con alguien Pon distancia Protégela Y protégete Abraza la vida Y sea un hombre Que ama de verdad El amor no mata No agrede No controla El verdadero amor Libera Únete a Proyecto Matria Prensa Comunitaria Y esta estación Y di no a la violencia machista Que no muera una mujer más Por ti Todo lo que hago Lo hago por ti Es que tú me sacas Lo mejor de mí Regresamos a esta edición Número 68 Del programa de letras Con nuestro invitado Ricardo Rodríguez Santos Y yo aquí como la La Benjamina Tratando de ocupar los zapatos De nuestro hermano José Murati Pero aquí con la confianza De tener como maestra A nuestra querida amiga Y compañera Y colega Rubis Camacho Decíamos justamente Que de alguna manera Y te preguntaba Si tú entendías Que esta novela Del mundo alucinante Una de las lecturas Que podemos hacerle Es esta del enfrentamiento Al poder Pero el enfrentamiento Al poder Desde la orilla Desde la perspectiva O el lugar Del elemento humano De la vulnerabilidad humana ¿Qué te parece? De hecho Cuando tú dices Una de las lecturas Que podemos hacer Ya empezamos A impugnar Ese poder En términos De lo que significa La comprensión Del texto Porque La La educación Que hemos recibido Tradicional Lo que nos dice Es que el libro Tiene Una sola lectura Una sola Un solo mensaje Y que La labor del lector El lector Inteligente Tradicional Entiende Lo que quiso decir El autor Y llega Ese mensaje Pero cuando hablamos De multiplicidad De lecturas De multiplicidad De sentidos Pues Estamos en el tema Del libro Precisamente Y Es una forma De impugnar El poder Reinaldo Impugna El poder De varias maneras De varias maneras Y Si lee La novela Una de las características De la novela Es Vamos a decir La El enredo Con el que Él escribe Porque Él Juega con el tiempo Juega con los capítulos Juega con la verdad Hay tres capítulos Uno Hay varios capítulos Que se repiten Y el capítulo siguiente Desticia el anterior Y en un capítulo Dice que se montó En un barco Y en el otro dice No se montó En ningún barco Y en un capítulo Dice que estuvo En Pamplona Hay una historia completa Y inmediatamente El siguiente capítulo Dice En Pamplona Donde nunca has estado Y Ese juego Buscando Obligar al lector A decir No 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 hay certeza Yo no sé Qué está pasando aquí Va en contra De lo tradicional De esa certeza De esa novela realista De decir Esto es lo que está sucediendo Aunque lo entiendo claramente Sigo la línea Y hacer lo que el autor Quiere decir Aquí El reto Consiste Para leer este tipo De novelas En uno Olvidarse de esas cosas Olvidarse En cierta manera De lo que le enseñaron A uno Para abrirse Y Eso es una impugnación Del poder Aparte de todo El discurso Que uno pueda percibir Del poder político Pues Uno de los valores De la novela Es que impugna El canon Y La idea De la educación Tradicional Porque hay que abrirse A Algo nuevo Para leer este tipo De texto ¿Qué te enseñó Sobre el dolor Este trabajo Para el gesto Caribeño? Sí ¿Qué reflexiones Se suscitaron en ti Después de hacer este trabajo? Bueno Una de las cosas Hay varias maneras De contestar eso también Quizás el proceso De De lectura Y de escritura Que puede resultar Bastante doloroso Y Que lo transmito En Eso que Dalia habla De lo simple Que uno puede explicar Es una manera De decirle a los lectores A los estudiantes A los que Aspiro que el texto Llegue Yo te ayudé A pasar un poco menos De dolor Con Cristeva Con Bastín Por ejemplo Porque el dolor Lo pasé yo En la lectura Eso es en cuanto El proceso De escritura Y de creación Y más todavía Porque en el texto En mi libro Yo me embarco En un proyecto En un proyecto Que incluye La lectura Tradicional Que hemos hablado Y la lectura Postmoderna Para llamarlo así Desde el punto de vista Del modernismo Y el postmodernismo Tiene serias implicaciones Porque lo discuto En el libro De cómo se ve Un texto De un lado O del otro Y cuáles han sido Las diferencias Entre los diferentes Teóricos Acerca de cómo Uno se aproxima Al libro Pues en ese sentido El dolor En términos De la investigación Y de la escritura En otro sentido El identificarme Con el dolor Del perseguido En el caso De Servando Y posteriormente En el mismo Reinaldo Como persona Y Cómo uno Se mantiene Firme Porque Reinaldo Siguió sufriendo Porque él seguía Firme en sus ideas Hasta tal punto Que una vez Sale del país Y va A Miami En Miami También lo rechazan Lo rechazan Por sus ideas Reinaldo termina Básicamente Como un expatriado Un paria No lo quieren Ni los de la izquierda Ni los de la derecha Ni los del centro Ni los de arriba Ni los de abajo Y Uno se identifica En términos humanos Con todo el dolor Que sufrió Servando En específicamente El personaje histórico Por la lucha Por la libertad De México Y después Reinaldo Que establece Ese paralelismo Y se unen Esas vidas Y se convierte En el personaje Verdadero Y si eso es un parincesto Como habíamos hablado Y lo dijimos en la presentación Y tú lo hiciste Y lo dijiste también De que sea caribeño Por Servando Y por Reinaldo Ese dolor Que has podido Explicar ahora ¿Cómo le toca A Ricardo Como escritor? Yo creo que Sería entrar Un poquito En términos De De todo lo que Tiene que ver En cierta medida Con ideas políticas Desde joven También He observado Toda la situación Colonial En el Caribe Colonial Lo neocolonial Leer sobre Las luchas De independencia De otros países Y Identificarse uno Con Con lo que sucede En su país Tener una revolución Tan cerca Y tan lejos Pues Es todo un proceso Que ha incidido En mi maduración En mis ideas En mis ideas políticas Y mis ideas Como personas Y Mis ideas sociales ¿Cuáles fueron Los mayores obstáculos Que enfrentaste Mientras escribías Este trabajo? Bueno Uno de los grandes Obstáculos Fue Hay que decirlo Conseguir Los textos Hay un grave problema Con las bibliotecas En el país Para conseguir textos Hay que decir Obviamente Que se pueden conseguir Unos textos En francés Pero yo No leo en francés Entonces Otros textos Se podían conseguir En inglés Pero Y de hecho Hay unas citas En inglés Porque no hubo Manera de conseguirlos De otra manera Así que Si se trabaja Con el texto En inglés Pero Reduce la velocidad Entonces uno Tiene que ir más lento O algunos textos Como es teoría Crítica Literaria Que había que leerlos Y releerlos Y anotarlos Y ahí fue que El tiempo Se fue Alargando En ese proceso Y tratar de conseguir Esos textos Difíciles En ese sentido Quiero agradecer Públicamente Al bibliotecario Manuel Martínez Del préstamos interbibliotecario En la Universidad de Puerto Rico En Río Piedras Que me ayudó Él estuvo siempre dispuesto Buscó los textos Nos comunicamos Por correo Y eso fue un alivio En todo O sea De alguna manera Te enfrentaste A lo que el pueblo cubano Está viviendo En términos Del bloqueo Del bloqueo Pero con un paralelismo En términos De la literatura Sí Y es lamentable Por el Sistema de bibliotecas En Puerto Rico Públicos y privados Está en crisis Hace ya bastantes años Y Hay muchísima gente Que tiene que ver Con educación Que no cree En las bibliotecas Tengo conocimiento Del departamento De educación De directores Que prefieren Que la biblioteca Sea el almacén De 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 los cachivaches Y No entienden La importancia De la biblioteca De una biblioteca Bien equipada Tanto con el libro En papel Como Con las computadoras Y todo lo que se puede conseguir Y en ese sentido Fue Una gran dificultad Pero se consiguieron Hubo angelitos Aparecieron angelitos Que ayudaron Y se pudo hacer La otra gran dificultad Fue enfrentarme Con ese contexto cubano Que no conocía Así que hubo que leer Y a mí me encanta Involucrarme Y leer muchísimo Se me pasa la mano En ese sentido Y entonces Me acerco Al contexto cubano Buscando Reinaldo Y me encuentro Con Vigilio Piñera Y me encuentro Con Lezama Lima Piñera nada más Que banquete Piñera nada más Es Como para escribir Varios libros Y entonces Uno se distrae Porque empieza a leer Entonces los cuentos Esa carne La carne de René Son libros fascinantes Y entonces Uno sigue Y Lezama Y El paradiso Que texto tan extraordinario Y tan denso Tan denso Y luego de eso Pues otra vez Enfocarse Y las teorías literarias Obviamente Modernas y postmodernas Que También son nuevas Para uno Uno no está muy acostumbrado A ese tipo de lectura Muy poca gente Por ahí podría hablar De Bastín O de Tristeva O de Genet Que es importante En el texto Entre otras Esas dificultades Bueno yo creo Que también Fíjate Hay un Hay un elemento Y es que tú Hablas pensando Y sigo pensando En los aciertos Es que Aquí hay un texto Con una gran Minuciosidad Eh Tú vas al detalle Eh Sobre muchas cosas De la obra Y de De crear De plasmar Con ambas obras Eh Lo que es Retratos Realmente De un palincesto Entonces Bajen que Un capítulo Vamos a ver El de la estructura Una Vamos al punto uno Punto dos Uno punto dos Eh Donde Se empieza a ver Todo minuciosamente Y ahí Se inserta El El elemento De la discusión También De la parodia Eh Y de los Demás conceptos Así que yo creo Que sería importante Que habláramos un poquito Más adelante Sobre esa minuciosidad Ese rigor Académico Pero que no deja De ser Eh Sencillo Al mismo tiempo Nos queda menos De un minuto En este segmento Vamos al último segmento Ricardo Se nos va muy deprisa El tiempo En buena compañía Y hablando de cosas Que nos apasionan Regresamos en unos instantes En el segmento final De su programa De letras Retorcidos Un programa dirigido A informar Y educar Sobre temas Que afectan La comunidad LGBTT Escúchanos Todos los miércoles A las 6 pm Por Bonita Radio En línea Con tu mundo Se mira con las manos Y se toca con los ojos Veo veo ¿Qué ves? Que miran las niñas De tus ojos Color Forma Vacíos Imagen Y texto En veo veo El primer museo virtual Lo escucha y lo ve A la 1 de la tarde Sábados alternos Por Bonita Radio En línea Con tu mundo ¡Vamos! 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 Regresamos Dalia A nuestro último segmento Y no sé si había Una pregunta pendiente En el tintero Bueno Quizás que brevemente Nos pudiera decir Ricardo Cómo es Este trabajo Tan riguroso Que él hace Con la obra De Reinaldo Arenas Donde puedes entrar A detalles minuciosos Sobre el texto Sin que desmerezca La belleza Y lo estremecedor Que es la novela Del mundo alucinante ¿Cómo hiciste ese Cómo pudiste hacer Ese balance ¿Cuándo te tomaba más El área académica Para ser minucioso Y cuándo te detenía Entonces la pausa De no desmerecer el texto? Pues yo te diría Que lo que sucedió Con este trabajo En particular Fue que se hizo Todo el estudio Primero No empecé A leer y escribir Empecé a buscar Información A leer Empaparme De todas las teorías De todo lo que Tiene que ver con Cuba De la novela Que se releyó De forma infinita Porque yo funciono así Y luego Entonces llega un momento En que está todo Hay tanta saturación Que entonces Que me siento Y empiezo a escribir Pero ya todo lo tengo En mi mente Y en mis notas Tengo que decirte Que empecé Con la laptop Pero no Realmente no podía Tuve que volver A la libreta Y el lápiz Realmente Volviste a la senda Antigua Sí Tengo Más de 100 libretas Allí Con las anotaciones Pero Tenía un compromiso Tenía un compromiso Con Reinaldo Con el texto Y conmigo mismo Y la minuciosidad Es el resultado De muchas lecturas De mucho Análisis De mucho tiempo Dedicado Exageradamente En algunas ocasiones Nada es exagerado Cuando hablamos del arte No No lo es Quería Virar un momentito Para atrás Cuando Porque se me quedó Algo que me gustaría decir Cuando hablaste Sobre el poder En la impugnación Del poder Y de cómo Ese poder Nos aplasta A nosotros Y la escena Del encadenamiento Del fraile Es también Otra de las escenas Fascinantes De la novela De Reinaldo Por lo exagerado Pero exagerado En términos metafóricos Claro Porque Acelbando En ese capítulo Le encadenan Hasta la niña De los ojos Son Dos o tres páginas Narrando Con una cadena Aquí Y otra cadena Y a pesar De que tenía Más cadenas Que ya no se podía ver Apenas tenía Un orificio Para respirar Los carceleros Seguían temblando Y envían Un barco Para traer Más cadenas Todavía Y aún así No pueden Porque hay Un fragmento Que entonces El narrador Dice A pesar De todas Las cadenas Que tenía Alrededor No habían Podido Apresionarlo Porque Fray Selvando Era libre Y el pensamiento Está por encima De todas Las limitaciones Físicas Y en ese sentido Es una impugnación Al poder Porque Y yo lo trabajo Así también Foucault Habla sobre Los deseos Que a lo largo De la historia De la humanidad De los que Ostentan el poder De reprimir Pero reprimir El cuerpo La mente No la pueden reprimir Y mientras Sea posible Pensar Seremos libres Seremos libres En ese sentido Y mientras Hay alguien Que sea libre En su mente Eventualmente Nuestros cuerpos También Irán En ese sentido Nos quedan Cinco minutos Nos dice Marcel Nuestro director De programación Y quisiéramos En esos cinco minutos Escuchar en voz Del autor De Palincesto Caribeño Algún fragmento De su libro No sin antes Decirle a Ricardo Que Que la lectura Del mundo alucinante Es un texto Que ha provocado Muchas reflexiones Y Muchas emociones Y muchos deseos Describir Después que yo leí El mundo alucinante Y volví Muchas veces Muchas veces A ese famoso capítulo Donde el fraile Es encadenado Yo Me atreví a pensar Un día Que todos los sufrimientos De la vida Habían valido la pena Por llegar a leer Solamente ese capítulo Solamente ese capítulo Y luego Encontrarme A Palincesto Caribeño Un texto Dedicado Al mundo alucinante Me pareció Una ofrenda Extraordinaria De Ricardo Rodríguez A la literatura Puerto Riqueña Yo creo que también Cuba En su momento Yo creo que este libro Hace una justicia A Reinaldo Que va a tener Una consecuencia Yo lo declaro Yo entiendo Que va a ser así Y una repercusión En todo el Caribe Porque La manera Del acercamiento Que le hace Ricardo A Reinaldo Es algo Que ahora mismo Cuba Probablemente Después de han pasado Tantos años Los Los Escritores Los literatos Allá Van a mirar Ya con otros ojos Darle otra mirada A Reinaldo Y se empieza A alzar Con este texto Yo creo que le hace Una justicia Que Incluso aquí en Puerto Rico Muchos a lo mejor No conocen A Reinaldo Arenas Y a través de este texto Van a comenzar A llegar A donde Reinaldo Eso es así Bueno Me pidieron que leyera Un fragmento A mí Me gustó Como dije Ahorita El texto Trabajar el texto Pero Yo sigo Fascinado Con el contexto De hecho Sí Últimamente Estoy Fascinado Con Con la nueva novela Que ha llegado A mi vida Que es la novela De periodo especial Ese periodo en Cuba Que va A partir de la caída De la Unión Soviética En 1990 En adelante La novela sucia Realmente Hay mucho talento En Cuba Y en Puerto Rico Tengo que aclararlo Quiero hacer la aclaración Porque Estoy escribiendo Sobre Cuba Pero es desde Puerto Rico Por un puertorriqueño No No he abandonado La literatura Puertorriqueña Lo que Quiero es Unirlas Que seamos Una sola Literatura Literatura Caribeña Llegó un momento En que Los escritores Estaban Tan reacios Que Fidel Los reúne A todos Y El único Que se atreve A enfrentarlo Es Virgilio Piñera Y yo Quiero leer Un poquito Sobre esa parte Las palabras El evangelio literario De la revolución En su palabra A los intelectuales Castro es el primero En reconocer públicamente Que la revolución Es un movimiento histórico Que abarca Todos los ámbitos De la vida humana La esfera cultural Por tanto No está ajena A los procesos políticos Que se dan En Cuba En esos momentos Castro se acerca A los intelectuales Debido a las discusiones Acerca del papel Del intelectual Dentro de la revolución Y a una controversia Que se ha suscitado En relación Con la temprana censura De la película Ya mencionada Me refiero a PM Y plantea La necesidad Del Estado De definir Los límites Y las funciones De los intelectuales En el orden revolucionario No se ha encontrado Evidencia De si Arena Supo de estas reuniones Pero no estuvo presente Pues no residía En Habana Para esa fecha Además Nunca formó Parte de esta Élite de escritores Aunque sí Le afectó De alguna manera Las consecuencias De las decisiones Tomadas Tanto de los políticos Como de los demás Intelectuales Realmente Es una forma De expresar Esa vida Azarosa Que tuvo Reinaldo Y Creo que ahí Empieza A establecerse El paralelismo Entre La vida de Miel Y la de Reinaldo Ese palincesto Que se da Entre la vida De ambos Que se traduce En el palincesto Del texto Y que se traduce En un palincesto De las Antillas Y del México Caribeño Que es una forma De decir Que somos uno Que en realidad No somos Tan distintos Como pueda parecer Que las Dos millones De millas Que había Entre Puerto Rico Y Cuba Cuando yo tenía Dieciocho años Hoy día Son No existen En realidad Ninguna distancia Entre Cuba Y Puerto Rico Después del palincesto Caribeño Palincesto significa Borrar Y empezar De nuevo Hay algo más Para Ricardo Arenas Digo perdón Para Ricardo Rodríguez Sabía que alguien Lo vio pasar Y me va a pasar A mí Porque nos pasa Casi siempre Sí Yo tengo Un proyecto Para seguir Leyendo A Reinaldo Y leyendo Lo que está Sobre Reinaldo Sobre quién Está escribiendo Reinaldo Continuar con la Intertextualidad Tengo unos proyectos Pendientes Que tienen que ver Con La Loma del Ángel Cecilia Valdés Y otras cosas Que motivaron A Reinaldo Escribir Yo quiero Comentar algo Antes de irnos Sobre el asunto De la intertextualidad Desde mi punto de vista Todos somos Intertextuales Todos los escritores Escriben Basándose En otros No existe A mi entender Las ideas Puras Y originales Yo estoy de acuerdo Con esa idea Ricardo Ricardo Rodríguez Santos Está invitado Nuevamente A De Letras Para hablar Sobre una famosa cita En el mundo alucinante Donde Dice Y estás solo Como estarás Toda la vida Hablaremos del concepto Soledad Gracias a Ricardo Gracias a Dalia Estela Gracias a ustedes Gracias Nos vemos Nos vemos la próxima semana Somos Bonita Radio Síguenos en Dice Bonita Radio En Bonita Radio Punto Facebook Punto Com Tierra Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio